Propicios días amigos de Vandal, ¿cómo estáis? Soy Shaul González y hoy quiero hablaros de Wasteland 3, una nueva entrega de una querida saga de juegos de rol que llega con todo lo bueno de sus predecesores y con diversas mejoras que van a agradar a los amantes de este género. Está desarrollada por Inside Entertainment y distribuida por This Silver y llegará a PC, PS4 y Xbox One el próximo 19 de mayo. He podido jugar durante unas horas, durante las primeras horas del juego, mejor dicho, gracias a una preview o una demo que nos ha suministrado Cosmedia y durante los próximos minutos voy a contaros lo que me ha parecido este nuevo episodio de la saga Wasteland que probablemente los amantes del rol ya conozcáis y los que no, pues bienvenidos a ella. Si os gusta el rol yo creo que os va a encantar y además no necesitáis jugar a las entregas anteriores ya que nos cuenta una historia completamente nueva en la que por cierto abandonamos el oeste posapocalíptico para enfrentarnos a una nueva aventura en las frías tierras de Colorado. No espero más y comienzo ya con este vídeo para contaros lo que me ha parecido este Wasteland 3 que ya os adelanto que me ha dejado con ganas de más. Al comenzar la partida pude ver una cinemática inicial que nos mete un poquito en materia a nivel argumental de historia y después el juego me invitó a escoger entre unas cuantas parejas de rangers o si quería poder personalizar mi propia pareja como veis en pantalla pudiendo escoger entre diferentes parámetros a nivel estético como el peinado, el color del pelo, el aspecto del personaje en líneas generales para después lo más importante poder escoger sus características, sus habilidades, su trasfondo. En líneas generales este editor de personajes me ha gustado bastante. Tomarnos nuestro tiempo para escoger las habilidades que queremos va a ser muy importante y lo cierto es que nos da bastante libertad y yo por ejemplo si quería hacer un ranger inspirado en Walker, esa famosa serie de Chuck Norris, pues podía coger un ranger especialista en combate cuerpo a cuerpo, en repartir manporros o si lo prefería, por poner un ejemplo, por irnos al lado opuesto, podía coger un ranger especialista en armas pesadas para coger y llegar y sembrar el campo de batalla con proyectiles, con pepinacos y sembrar el terror entre las filas enemigas. Tras crear este personaje el juego empieza fuerte metiéndonos directamente en una emboscada para que vayamos aprendiendo las diferentes mecánicas de combate de este título, que vuelve a recurrir a los puntos de acción que conoceréis los que ya hayáis jugado a otras entregas de Wasteland. Estos puntos de acción simplemente significa que cada personaje cuenta con un determinado punto de acción o PA y que puede realizar distintas acciones hasta agotarlos, con cada una de ellas consumiendo una cantidad diferente. Por ejemplo, desplazarnos cada casilla consume cierta cantidad de PA, disparar un arma consume otros puntos de PA y podemos realizar las acciones que queramos hasta que los terminemos. Un punto bastante interesante es que si hemos acabado de realizar todas las acciones que queremos y nos sobran algunos puntos, el juego nos permite guardarlos para realizar algunas acciones en el siguiente turno o para defendernos mejor. Yo, por ejemplo, solía utilizarlos para defenderme mejor de los ataques enemigos, aunque también en algunas ocasiones los utilizaba estos PA sobrantes o PA restantes para guardarlos para, por ejemplo, poder mover a ese personaje más casillas en el siguiente turno de acción. Uno de los aspectos más interesantes de este juego de rol que en el combate apuesta por una especie de turnos es que estos turnos no son de cada personaje sino que se dividen facciones, es decir, primero movemos nosotros todos los personajes que queremos y luego es el enemigo o viceversa. Esto lo que nos permite es poder intercalar acciones entre los personajes. Por ejemplo, podemos coger el personaje 1, lo podemos mover a una zona segura, con el personaje 2 tirar una granada e intentar matar al máximo número de enemigos posibles y si queda alguno vivo podemos volver a coger el personaje 1 y disparar con su pistola o con su fusil de francotirador para eliminar a esos personajes o esos enemigos, mejor dicho, que quedan vivos. Siempre y cuando, por supuesto, tengamos los puntos de acción suficientes como para interactuar, como para hacer todo lo que queremos con todos los personajes. En cuanto al daño, tenemos diferentes modificadores según los ataques que pueden ocasionar que nuestros personajes se desangren, que tengan diferentes penalizadores... De hecho, una de las cosas que aprendí bastante rápido es que cuando un personaje llega a cero puntos de vida y queda incapacitado, lo podemos reanimar, sí, sin ningún problema, no hace falta resucitarlo de una forma demasiado extraña siempre que lo hagamos a tiempo, pero cuando lo reanimamos este personaje se vuelve a levantar con algún tipo de penalizador. Por ejemplo, nos encontramos con que se le ha salido el hombro, se ha roto una pierna e incluso se ha quedado tuerto. Luego, a posteriori, también podremos curar estos estados alterados si tenemos un personaje que tenga primeros auxilios o, mejor dicho, que tenga la habilidad suficiente de primeros auxilios para sanar a nuestro equipo si tiene algunas heridas graves. En general, las opciones que nos da nivel de combate y los combates en sí me han gustado mucho, es un juego bastante desafiante, hay que aprender todas las mecánicas si queremos sobrevivir en los combates y, en líneas generales, estoy bastante contento con el juego tanto a nivel de posibilidades en combate como con su dificultad, así que yo estoy bastante bastante contento con el resultado a nivel de combate de Kumite con Wiseland 3. El siguiente punto del que os quiero hablar es también muy importante y es que el juego tiene una gran importancia a nivel narrativo y desde el primer momento nos deja claro que es un juego gamberro, incorrecto, divertido y sin pelos en la lengua, con un gran humor negro que os digo que me ha hecho sonreír en bastantes ocasiones y no es fácil en estos tiempos en los que, ya sabéis, muchos que en España estamos en un confinamiento y que un juego te logre con su humor negro sacar una sonrisa siempre es digno de mención y me ha hecho un poquito más feliz durante estos días. Este humor negro está presente tanto en las cinemáticas como en los diferentes diálogos que tendremos con los distintos personajes. Diálogos que serán muy importantes en el transcurso de la aventura, ya que a través de ellos podremos obtener valiosa información o solventar situaciones por la vía diplomática o meternos en un lío si escogemos mal las palabras que queremos decir a un personaje en cuestión. De hecho, en esta demo, en estas primeras horas de juego, se nota la importancia que van a tener nuestras distintas decisiones tanto a nivel jugable como durante las conversaciones durante el transcurso de Winston 3 e incluso esta demostración a la que he jugado cuenta con varios finales diferentes dependiendo de nuestras decisiones durante toda la partida. De hecho, hace tan solo unos días supe que la obra de Insight Entertainment iba a contar con 10 finales diferentes, 10 finales, a los que hay que sumar todas las variantes que nos va a ofrecer el juego según tomemos distintas decisiones, lo que hará que, por ejemplo, podamos conseguir un personaje nuevo o tengamos diferentes modificadores o diferentes rutas durante la partida. Parece que va a tener muchísima importancia y si la demo ya de entrada tiene finales diferentes dependiendo de nuestras decisiones, eso nos da bastantes esperanzas con el juego final que yo creo que va a estar muy interesante. A nivel gráfico, para ir cerrando, Wasteland nunca se ha visto mejor y a pesar de que esta tarea de entrega tampoco es que sea un portento a nivel visual, es bastante atractiva si tenemos en cuenta que este tipo de juegos de rol, por lo general, no suele apostar tampoco por un gran acabado gráfico. Ya sabéis que en muchas ocasiones estos estudios lo que quieren es llegar al máximo número de jugadores posible. Suele pasar con los juegos de rol occidental y con los juegos de estrategia que los gráficos normalmente no son demasiado punteros precisamente para alcanzar a un gran público y este es el caso de Wasteland. Está bien gráficamente pero tampoco os esperéis un portento. Eso sí, durante la demo no hemos encontrado demasiados bugs pero sí que ha habido algunos errores como atravesar algunas puertas que no se abren o alguna bajada de FPS pero desde luego nada preocupante sobre todo si tenemos en cuenta que el juego sale a finales de mayo o a mediados mejor dicho sale el 19 de mayo y que hay tiempo de sobra como para corregir estos errores. Otro aspecto que me ha gustado además del buen doblaje al inglés y de una buena traducción de los textos en castellano, sí, audio inglés, textos en castellano, es el trabajo que he visto en esta demo en cuanto a sonido, especialmente a las distintas canciones que me han ido acompañando durante los combates y que me ha parecido una selección musical bastante inspirada dependiendo de cada momento. Me ha gustado mucho. Tras probar las primeras horas de Wasteland 3 me he quedado con ganas de más, ya os lo comentaba al principio del vídeo, y creo que lo nuevo de Insolent Entertainment tiene mimbres como para ser uno de los títulos más atractivos del rol occidental de este 2020. Las mecánicas de combate se perfeccionan con respecto a otras entregas y son muy satisfactorias. Los diálogos y el humor negro son fantásticos y se nota, al menos en esta demostración, que las decisiones que vamos a tomar los jugadores durante la partida van a influir bastante en distintos tramos de la aventura. Ahora solo nos queda esperar al próximo 19 de mayo para descubrir qué otros secretos y peligros nos depara en la fría tierra de Colorado en este Wasteland 3. Esto es todo por este vídeo, amigos de Vandal, contadme lo que os ha parecido en los comentarios o si tenéis muchas o pocas ganas de Wasteland 3, y si os ha gustado dadle a like, suscribíos a nuestro canal, activad la campanita de las notificaciones para que os enteréis cuando publicamos nuevos vídeos, y ya sabéis, a jugar sin parar. Un saludo a todos, que os vaya muy bien, chao chao. ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!